Con el sepulturero que suene el tecolotito mi banda, mi banda la consentida del rey Que se me ha ido, que se me ha ido, que se me ha ido, que se me ha ido Señoras y señores que ustedes se diviertan del pueblo y para el pueblo La número uno, banda del recodo de Cruz Lizárraga